El precio de la carne subirá antes de que concluya el año. René Loyo García, presidente de la Unión Ganadera en la zona centro, dijo que el becerro en pie anda en 56 pesos el kilo, pero no descartó una alza para alcanzar los 60 pesos. Aclaró que el precio se encontraba muy abajo, por lo que representará un repunte económico para los ganaderos. Va a haber un aumento en el precio de la carne, en el precio del becerro. Ya he estado repuntando un poco, pero yo creo que para un par de semanas más el precio sí va más o menos como un 10%. ¿Cuánto cuestan actualmente? Ahorita anda sobre 54 o 56 pesos el kilo del becerro. La zona donde la sequía de este año impactó más, contempla soledad de doblado, paso del macho, camarón de tejeda y paso de ovejas. La leche subió recientemente. Actualmente cuesta 10.50 pesos el litro, cuando hace unos meses estaba en 8 pesos el litro. Andaba sobre 8 pesos. ¿Es por los insumos? Yo creo que también es general, el mercado. Insistió que en un par de semanas podría darse un ajuste al precio de la carne, en algunos casos por el alza a los insumos, comportamientos del mercado, inflación, entre otros. Boga Reyes en la cámara, para imagen del Golfo, Laura Morales.